Hoy nos vamos a currar un solomillo que se te salta la boina, la carne fresca del pozo. Y fijaos que viene su estuche, viene envasadito y bien fresquito. Ya veréis que fácil que lo vamos a hacer, porque cuando una cosa es buena, tampoco hace falta meterle demasiadas cosas. Y en este caso, un poquito de sal, tampoco demasiada. Un poquito de pimienta, para que le dé un poquito de tonito. Pensad que un solomillo que esté fresco, como estos del pozo, van a tener sabor, van a estar jugositos. Le ponemos, fijaos, un poquito de tortilla, para que le dé un poquito de textura. Le vamos a colocar unas aceitunas y lo que os decía, y muy importante, que le va a dar el punto de sal, un punto de sabor también importante, es el jamón. Y en concreto tenemos este jamón aquí del pozo, que está que te mueres. Además, ya el nombre ya te induce a cosas, jamón selección. ¿Alguien lo ha seleccionado? Pues seguro que has cogido el buen hombre, ¿cómo van a escoger el malo? Los carniceros del mundo, tenemos carne fresca del pozo todos los días en el mercado, pues lo podemos comprar perfectamente. Yo creo que me voy a quedar aquí, atando esta carne, para que no se me suelte nada. La adoro, le pongo unas verduritas y no vamos a currar una salsa, y vamos a hacer la carne en cero coma. Esperadme que lo ato. Pues sí señor, fíjate que solomillito, rellenito dorado, perfecto. Lo voy a poner sobre la verdura, que ya habíamos hecho anteriormente, un chorrito de agua. Ahí, en seis minutos está hecho. Fijaos que solomillito, del pozo, qué punto, qué jugosidad, esto hay que verlo, ¿veis? Eso hay que verlo. Y había pensado en ponerle algo de guarnición, pero he pensado, la mujer si es guapa, sin maquillar está más guapa todavía. Y el solomillo del pozo, yo creo que sin más avalorios, está perfecto. Un poquito de salsa y conseguimos un plato, pues eso, un solomillo del pozo, la más de apañado. Fíjate que solomillito fresco del pozo, rellenito. Ponle peguitas a mi amigo.